Pescadores de Cojimíes en la provincia de Manaví hallaron a un enorme tiburón sin vida con señales de maltrato y enredado en una red de pesca. El hallazgo se dio en la playa de Cañaveral. Personal del municipio de Pedernales y del Ministerio de Ambiente acudieron a la zona para investigar este hecho. También procedieron a retirar al animal que luego fue enterrado.